Yo sé que para en él Yo sé que para en él Tendré un nuevo querer Quizá para febrero Quizá para febrero Para marzo tal vez Abril enamorado Y en mayo frenesí Y cuando llegue junio Ya me olvidé de ti En julio habrá recuerdos En julio habrá recuerdos Y en agosto rencor Y a fines de septiembre Te daré la razón Octubre será eterno Noviembre de dolor Y en diciembre me muero De nuevo por tu amor En julio habrá recuerdos Noviembre de dolor Y en agosto rencor Y en agosto rencor Y a fines de septiembre Te daré la razón Octubre será eterno Octubre será eterno Noviembre del dolor Y en diciembre me muero De nuevo por tu amor De nuevo por tu amor Noviembre del dolor Noviembre del dolor